Ya comenzó el frío, hay cero grado, en la semana no es que vaya a repuntar mucho el termómetro, por eso es que las enfermedades están dando vueltas ya. Totalmente, y por eso el llamado por parte del gobierno es a vacunarse, porque el sistema inmunológico también es un factor clave. Ahora, una cosa son las vacunas, y también queremos saber si es que existen otras formas de fortalecer las defensas y evitar los contagios. Le vamos a preguntar todo esto a Dani Linares, que nos va a entregar algunos consejos. ¿Cómo estás Dani? Muy buenos días. ¿Qué tal Dani? Buen día. Muy buenos días, sí, con varios caídos ya en el equipo, algunos refriados dando vuelta ahí, que están ahí entre Tongo y Los Vilos, con respecto a los refrios, porque está bien complicada la situación por las bajas temperaturas, lo decía Iván. Así que vamos a conversar de aquello, cómo poder protegernos de cara a esta temporada de menos temperaturas, junto a Andrea, que nos acompaña, nutricionista de la clínica alemana. Bueno, Andrea, desde el punto de vista de la alimentación que tenemos, de cómo podemos prepararnos, ¿hay opciones que nos permitan mantenernos quizás más saludables, más sanos, más fuertes también? Hola Dani, buenos días. Sí, la verdad es que sí. Ahora, quiero dejar bien claro esto, ¿ah? La alimentación puede ayudar a prevenir enfermedades. Yo prevengo, mejoro mi sistema inmune alimentándome sano, pero no voy a curar ninguna patología, suplementándome más con ciertas vitaminas, etc. Ya, entonces, siempre es mejor prevenir que curar, como dicen, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, obviamente, nuestro cuerpo necesita energía para funcionar en una máquina, ¿cierto? Esta máquina necesita micronutrientes y energía. También, si no me alimento bien, no consumo las calorías necesarias, mi cuerpo no va a funcionar bien. Ya, y hay ciertos micronutrientes que favorecen y fortalecen nuestra defensa, que son principalmente vitaminas antioxidantes, como la vitamina A, la C, la E, la D. Y, por otro lado, ciertos micronutrientes minerales, como son el zinc, el selenio, el magnesio. Y estos los podemos obtener de la dieta. Entonces, si yo no me alimento de una manera sana, mi dieta se basa en comida procesada, ultraprocesada, es muy carente de estos micronutrientes. Entonces, desde ese punto de vista, harto tenemos que hacer con la alimentación hoy en día, donde se favorece más lo procesado o lo ultraprocesado. También el líquido forma parte importante, hablamos de agua, ¿no? Más bien, no bebidas azucaradas que nos pueden mantener de alguna manera hidratados, que eso también nos colabora cuando nos resfriamos. Por supuesto que la hidratación es importante entre 2 a 3 litros día mínimo. La verdad es que alcanzamos, si es que alguno, el litro diario. Entonces, es importante mantenerse, llevar una alimentación sana, incluye los alimentos, incluye los líquidos. Es importante hidratarse con agua, por favor, idealmente no con jugo, bebida, como que el juguito naranja, ¿cierto? Es mejor comerse la naranja. Y la hidratación principalmente es con agua. Por otro lado, también tenemos que cuidar nuestra flora intestinal, que favorece mucho nuestra defensa. La flora intestinal se alimenta de la fibra de la dieta. Entonces, si uno consuma fibra, que está principalmente en las legumbres, la verdura, la fruta, carbohidratos más integrales, nuestra flora intestinal no se va a alimentar bien. La flora intestinal son bacterias que habitan en el colon. No todas las bacterias son malas. Estas bacterias son buenas y fortalecen nuestra defensa. Entonces, es súper importante mantenerla saludable. Y para eso es importante nuestra alimentación. Andrés, acomparemos ahí a la conversación a Adao y a la Carla, que están en el estudio y con algunas consultas. Los escuchamos, muchachos. Sí, hola, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este día tan frío, a que el termómetro sigue ahí bajando 0.2 grados. Yo quería preguntarle por los alimentos. Usted ha entregado ahí alguna reseña de las cosas que fortalecen más. Pero para llevarlo más a la práctica, ¿carnes blancas o carnes rojas? ¿El pescado me fortalece igual que comerme un bistec, por ejemplo? Hola, Adao. Hola, Carla. Sí, buenos días. Mira, la verdad es que buena tu pregunta. Las carnes son uno de los principales aportadores de zinc, ¿cierto? De selenio también, de hierro y, por supuesto, de doce. Estos son nutrientes súper importantes para mejorar nuestra defensa. Y todas las carnes aportan estos micronutrientes. Ahora, obviamente es mucho más sano comer pescado porque además tiene omega 3. Ya que es un antiinflamatorio natural, por lo tanto, frente a ciertas patologías, obviamente nos va a defender. Entonces, siempre es más saludable comer pescado que carne roja. Además que las carnes rojas se asocian a todos los cánceres digestivos. Por eso, su frecuencia de consumo no debiera superar dos veces a la semana, idealmente una. Ya, una cosa es buscar en los alimentos todos estos nutrientes protectores. Pero mi pregunta es si basta con una buena dieta o es bueno también pensar, por ejemplo, en complementos. Yo conozco algunos complementos alimenticios que tienen zinc que, en el fondo, aportan adicionalmente a la dieta todos estos nutrientes. ¿Eso es necesario o bastaría con una buena alimentación? Oye, excelente pregunta, Carla, porque eso sí que en esta época del año empieza como a aflorar, suplementarse con vitamina C, C, E, N, O, Z, etc. Mira, la verdad es que no. La verdad es que no. Ahora, a no ser los suplementos de vitamina se usan cuando uno tiene deficiencias específicas o hay aumento de sus requerimientos como puede ser frente a una patología. ¿Cierto? Entonces, obviamente, si yo estoy enfermo, presento alguna patología, pueden que aumenten estos requerimientos y voy a necesitar suplementarme. ¿Ya? Si yo me alimento saludablemente, no debiera necesitar ninguna suplementación de ningún micronutriente. Ahora, si, por ejemplo, también, yo soy, por ejemplo, vegano, donde carece la B12, el zinc, el hierro, que son nutrientes importantes para nuestra defensa, obviamente los veganos deben suplementar los micronutrientes que no consumen de la dieta. Ahora, también, por ejemplo, el adulto mayor, que por tolerancia a cierto alimento tiene mucha restricción alimentaria, o los bebés o los niñitos más pequeños, que también por tolerancia a veces la alimentación no es completa, ahí, en esos casos, uno suplementa. Pero si yo, la verdad, tengo una alimentación balanceal y saludable, no necesito, porque la vitamina C me va a ayudar cuando está baja, cuando tengo niveles bajos. Si yo tengo una buena dieta, no voy a tener niveles bajos de vitamina C y lo único que voy a hacer va a ser sobresuplementarme. Y ojo que el exceso de algunas vitaminas tiene ciertos riesgos para nuestra salud. Ah, también. Entonces, siempre estas suplementaciones debieran ser supervisadas. Sí, claro, por ejemplo, las vitaminas liposolubles, que son la A, la D, la E, se acumulan. Entonces, eso puede ser tóxico para nuestro organismo. La sobredosis de vitamina D3, por ejemplo, la niacina, puede incluso producir daño hepático. Entonces, no es llegar y suplementarse. Eso hay que estar bien atento. Ya. Al respecto a los cambios alimenticios, cuando vamos a tener una buena dieta, las personas, ¿cuándo pueden ya comenzar a sentir, por ejemplo, algunos cambios en su día a día? Decir, bueno, estoy alimentándome mejor, me siento mejor, estoy más preparado, para que también ese, de alguna respuesta, no diga, bueno, voy a continuar con este camino, porque esto tiene que ser permanente también en el tiempo. Sí, claro. Mira, la verdad es que cuando uno no se alimenta bien, siente el cansancio, ¿ya? Siente la falta de energía, ¿ya? En general, yo diría que hoy en día nuestra vida, digamos, tan agitada, tan rápida, volamos al trabajo, que los niños, que esto, que los otros, nadie se preocupa de alimentarse. Y es como el último, el abón de nuestras prioridades, el cocinarme algo saludable para comer, el tener comida sana en mi casa. Y muchos estamos recurriendo a el constante delivery, en el día a día, te hablo, y a un fin de semana, darse un gusto, parte de la vida, te diré, pero si yo todos los días estoy pidiendo comida rápida para alimentarme, claramente voy a tener carencia de muchos micronutrientes, y de hecho, yo recibo muchos pacientes que me dicen, ¿sabes qué, vengo? Porque me estoy alimentando pésimo, me siento cansado, no duermo bien, estoy subiendo mucho de peso, o sea, no estoy dando en mi pega, no rindo lo que tengo que rendir, tengo sueño. Entonces, uno siente, la verdad, cuando se está alimentando mal. Y obviamente, el cambio en la alimentación, cuando tú piensas alimentarte mejor, a preocuparte de tu horas de sueño, hacer ejercicio, por supuesto, y hidratas bien, uno siente, no te voy a decir que al otro día, pero sí, por lo menos, al menos los dos meses, tú sientes realmente un cambio en relación al descanso, en relación a la energía que tienes para tu día a día. Perfecto, Andrea, muchas gracias por los consejos. Ahí está el llamado a todas las personas que puedan hacer un cambio todavía respecto a su día a día, a su dieta, para poder mantenerse con más energía, más saludable y también preparados para enfrentar cualquier tipo de enfermedades de mejor manera, ¿no? Eso también está dentro de nuestra dieta, de los hábitos que tenemos día a día para poder prevenir alguna enfermedad, sobre todo en esta época del año. Por supuesto, Dani, muchas gracias a ti, también a la especialista, por entregarnos estos consejos en estos días fríos. Está partiendo esto del frío, estamos en otoño, nos queda todo el invierno todavía. Así que gracias por los consejos, nos vemos pronto. A protegerse, gracias, nos vemos. Nos vemos, un abrazo.